¡Eh! ¡Eh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y nos vamos a la enseñanza de la palabra del Señor, nuestra primera enseñanza, busquen su Biblia, Gálatas, capítulo 2. Comenzamos al estudio de la carta a la epístola de Pablo, hermano de Galacia, conocido como Galatas, capítulo 2 y para eso tenemos al evangelista Levi García con la lectura de la palabra del Señor. ¡Levi! Que Dios les bendiga, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostalado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la dieta en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives con los gentiles y no con los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Como Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra. Sé que en este día tú te vas a glorificar de una manera especial. Sé que son millones de millones los que tienen entrada a este portal por los cinco continentes. Y sé que hay mucha gente con necesidad en el matrimonio, necesidad de trabajo, necesidad de vivienda, necesidad de salud. Padre, necesidad de corrección ministerial. Ayúdales a través de tu cielo. Dale la palabra en esta mañana, igualmente, Señor, a los que a él le acompañan. Bendícelo y ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Que Dios nos bendiga. Amén. La paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El cielito y el cielote. Bueno, continuamos con la enseñanza. Ayer estábamos hablando, el apóstol Pablo contó de su ministerio. Y una de las cosas que vimos ayer, que observamos ayer, es que la gente glorificaban a Dios. De ver cómo Dios había cambiado a Saulo, su nombre es Saulo de Tarso. Pero ahora, pues, cuando llegó al Señor, el Señor entonces lo puso como Pablo. Y ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Y dice que la gente glorificaban a Dios. ¿Pero por qué glorificaban a Dios? Bueno, porque sencillamente veían que el hombre había cambiado de verdad. Que no era el mismo diablo de antes, sino que ahora era nueva criatura. Y Dios haciendo cosas extraordinarias a través de Pablo. Entonces, ahora continuamos. El versículo 1 dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Bueno, se oían rumores que el apóstol Pablo andaba por allá predicando cosas raras. Que estaba predicando la circuncisión, algunas cosas. Entonces, sucede de que él llegó y se fue con Tito y Bernabé. Subió, dice que después de 14 años, subió y dice que expuso ahí en privado, agarró los, como se dice, las personas inteligentes, las personas que tenían supuestamente muy buena reputación. Y habló con ellos y les puso detalladamente qué era lo que Dios había hecho en él y qué era lo que él predicaba. Entonces, ahí les habló detalladamente y entre las cosas que él les dijo, fíjense qué dice. Dice, más, ni a un Tito, dice él, más ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Él llevó testigos, personas que podían responder, que sabían qué era lo que él estaba predicando. Qué bueno, hermanos queridos, es tener personas que por lo menos puedan testificar de uno. Si él llega solo, pues, ¿quién podía decir, no, eso es mentira lo que están diciendo? El apóstol Pablo no está hablando de eso, pero él se llevó a Tito y a Bernabé. ¿Para qué? Para que ellos, como una demostración de que no estaba anunciando cosas raras. Y él dice, bueno, ni a un Tito, siendo griego, yo lo he obligado, y él está presente aquí, yo lo he obligado a circuncidarse. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo estaba anunciando lo que él había recibido. Pero como siempre, cuando usted se dedica a predicar el Evangelio, cuando usted anuncia cosas buenas, cosas lindas como el Evangelio, pues siempre empieza el diablo, que es envidioso, que el Señor lo reprenda, la envidia lo mata, entonces empieza a buscarle para ver cómo hace para dañarlo a usted, cómo hace para pararlo, para detenerlo. Porque es la forma que Satanás utiliza para trancar muchos ministerios. ¿Cómo? Sencillamente utiliza Satanás a algunas personas dañinas, con cierta reputación, porque como les oyen, entonces esas personas que tienen cierta reputación, entre comillas, sucede que empiezan a hablar mal de ese ministro, de ese pastor, de ese evangelista. ¿Para qué? Bueno, el único interés que tienen es de trancarlo, de que él no avance más. ¿Por qué? Porque le está haciendo daño al diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo para anunciar este Evangelio sencillo y poderoso, sin tapujos, para hablar la palabra como está escrita, pues no se asombre que hayan otras personas que traten todo lo posible de pararlo, detenerlo. De alguna manera tenemos que detenerlo. No puede avanzar, porque esta persona no nos conviene, no nos conviene, dice el diablo. Así que tenemos que detenerlo, vamos a inventarle cualquier broma, vamos a inventarle que él pelea con la mujer. Y entonces cuando llega a predicar la gente, ya tienen anunciado que ese hombre es malo. ¿Por qué? Porque Satanás no le conviene, no le conviene, ni le gusta, ni le agrada que nosotros prediquemos el Evangelio tal como el Señor Jesucristo lo anunció. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, no, no estoy anunciando cosas raras, porque aquí está Tito, puede decir, si yo lo he obligado a que él se circuncide. Entonces dice el verso 4, y esto a pesar, y esto a pesar de los falsos hermanos, los falsos hermanos introducidos a escondidas. Hay espías, hay espías hermanos, que con nombres y que son evangélicos y que son hermanos nuestros, se meten, se meten dentro, ¿para qué? Para dañarle el testimonio al pastor. La otra vez decía un hermano que cuando Satanás quiere destruir la vida de un ministro de Dios, utiliza a personas y las envían a las iglesias para ponerle la conchita de mango al pastor o al ministro de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás lo que le interesa es que usted y yo, entonces el testimonio, la imagen, o hablando de lo que habla la gente, la fama que tiene ese ministro como ministro de Dios, entonces se caiga. Entonces dice que hay hermanos infiltrados, lo dice el apóstol Pablo, ¿sería en aquel tiempo solamente, que dice el serito, sería en aquel tiempo que habían infiltrado o todavía los hay hoy día? Todavía lo hay. Hay todavía cuando hay un hermano en la iglesia y empieza el pastor a predicar y predica y predica y predica, entonces ese hermano infiltrado empieza a decirle a este que está aquí al lado, habla pura pistolada, mira que esto, este es esto y esto y esto. Esa persona que está recién llegando aquí a la iglesia, ¿qué hace ese bandido? El infiltrado corre al que viene a oír la palabra, malponiendo al pastor que está hablando y de eso hay en la iglesia. Cuando usted, hermano entre comillas, empieza a hablar con las personas que llegan, quizás que son nuevecitos hermano, personas nuevecitas, entonces lo agarra un infiltrado de eso y empieza a decirle, no, en esta iglesia no quieren a nadie, en esta iglesia no miran a nadie, mira el pastor no saluda a nadie, esos son infiltrados. Y por eso es que hay mucha gente que vienen a la iglesia una sola vez y se van, ¿por qué se van? Porque hay un infiltrado ahí que en vez de atraer gente, lo que hace es correr gente, ¿por qué? Está en la iglesia para hablar basura, pues le quiero decir a esos infiltrados que no es que se vayan, no, no queremos que se vayan de la iglesia, lo que queremos es que se arrepientan. Y que dejen de hablar mal de los ministros o hablar mal de los hermanos, no importa que no sea ministro de Dios, que sea cualquier hermano, eso es del diablo, pues aquí el apóstol Pablo nos está alumbrando, nos está dando una lucecita, hay que tener cuidado con los infiltrados, con los infiltrados. Una vez llegó a una iglesia un fulano hermano y entonces empezó a decirle a los hermanitos, dice, no, mire, es que eso de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no es de Dios. La Biblia nos manda que es en el nombre de Jesús y empezaba a hablar con ellos. Menos mal que una vez un hermano valiente le dijo al pastor, hermano pastor, este, este señor que está aquí, nos está diciendo a nosotros esto y esto y esto y esto y esto. Y lo descubrió a los infiltrados, hay que descubrirlos, hay que denunciarlo. Una vez salió una publicidad por ahí, por la televisión que decía, denúncialo. Cuando alguien se tragaba un semáforo, no que se lo tragaba, sino que pasaba en luz roja, ¿no? Entonces, decía, denúncialo. Bueno, eso tenemos que hacer con esos hermanitos infiltrados. Hay infiltradas también, infiltrados e infiltradas. Infiltradas que vienen y a ver, que averiguan para llevar para otro lado. Infiltradas, para malponer, para dañar. Hay infiltradas que llegan con el propósito de hacer, descarrear al jovencito que está, está haciendo un tremendo trabajo. Entonces vienen las infiltradas, la manda el diablo, que el señor lo reprenda. La manda el diablo. Y entonces, como ese joven tiene perspectiva de que va a ser un tremendo varón de Dios, entonces el diablo le manda una infiltrada. Y empieza a enamorarlo, a enamorarlo. Y a enamorarlo y de repente el muchacho, se dañó el muchacho. ¿Quién lo embromó? Una infiltrada. Entonces hay que denunciar los infiltrados y las infiltradas en el nombre del señor, para que no siga haciendo daño dentro de la iglesia. O sea, ahí el apóstol Pablo predicaba, pero en las reuniones donde él predicaba, ahí estaban los... Infiltrados. Infiltrados. ¿Qué hacían los infiltrados ahí? Averiguando ahí qué decía Pablo. ¿Dónde se equivocaba? ¿Cuántas personas estarán allá en su casa, en los matutinos? Vamos a ver. ¿Cuántas son las equivocaciones que cometen los que están dirigiendo allá? Vamos a ver cuántas veces se equivoca el hermano Juan Luque. Y van anotando. Y el hermano Henry metió las patas aquí. Ah, no, van a escribir un libro. Y el hermano Levi metió las patas aquí. Están anotando. Ay, lo sé. En vez de anotar lo bueno, los versículos que les damos, pues no los anotan, sino que anotan es lo malo. Y criticando. Si el hermano Henry grita muy feo, entonces, ¡ay! ¡Ay, qué fue esto tan feo! En vez de él venirse para acá y gritar por Henry, pues sí. Si lo hace mejor que el hermano Henry, ¿no? Entonces, pero esas son personas que aunque no se dan cuenta, ellos mismos, pero son infiltrados. Y esos infiltrados hay que, primeramente, mejor no oírlos, porque nos dañan la mente. Nos dañan. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado con esos fulanos infiltrados. Dice, introducidos a escondidas. Nadie sabe quiénes son, pero es un infiltrado, un infiltrado. Dice, que entraban para espiar, espías. En las iglesias siempre llegan, siempre llegan personas espías, que vienen a espiar a ver qué, cómo recogen las ofrendas, quién las agarra, qué hacen con las ofrendas, qué es lo que dice el predicador, cómo trata la gente. Son infiltrados que vienen a buscar basura. Pero el que viene buscando la bendición de Dios, no está mirando los errores, no está viendo cómo viene la gente, si vienen bien vestidas o vienen mal vestidas. No, señor, están buscando la bendición de Dios, son espías, son espías. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo hablaba con libertad, porque de verdad lo que había hecho Dios en Pablo era muy grande, muy grande, muy especial, y él hablaba con toda libertad, lleno del poder de Dios, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y algunos querían cortarle las alas. ¿Cómo? ¿Cómo? Mal poniéndolo, mal poniéndolo, que él enseñaba tal cosa, tal cosa, después lo vamos a ver eso, que no, que andan diciendo esto, el otro, entonces, pero cuál era el propósito de que el apóstol Pablo diga, no, hombre, estos son iguales, son unos demonios, estos son unos diablos, mejor yo me voy otra vez allá a la religión que yo tenía, porque estos evangélicos son el diablo. Eso es lo que quiere el diablo, con algunas personas que se desvienden del camino, atacados por espías, por demonios enviados por Satanás para dañarles el camino. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando usted se le acerque a una persona en la iglesia, donde sea, y empieza a hablarle mal del pastor, repréndale al diablo. Amén. Dígale, hermanita o hermanito, nosotros no estamos para juzgar a nadie, ni para hablar de nadie. Si nosotros vamos a hablar, vamos a hablar de Cristo. Pero bueno, vamos a hablar de Cristo. O hace lo que hizo una hermana. Una hermana llegó y entonces llegaba, había una persona que llegaba y empezaba a hablarle. Y una vez llegó y mandó a hacer un papelito así, y puso un letreo bien bonito que decía, si viene a hablarme de Cristo, bienvenido. Si viene a hablarme del hermano, no hay tiempo. Y entonces la chismosa que llegó, vio el letrero que decía, si viene, háblame de Cristo y bienvenida. Fuera. Pero si viene a hablarme del hermano. Fuera. Fuera. Ah, entonces la chismosa, ella llegó y entonces le dijo, bueno hermanita, aquí vengo, mire, este, el Señor es tan bueno, tan bueno el Señor. Y empezó a hablarle de Cristo. Cambió la conversación la doña. En vez de hablarle, siempre le hablaba mal, era de los hermanos de la iglesia. Pero luego que puso ese texto ahí, entonces la mujer se trancó. Pues a los chismosos, a esos espías que los mandan el diablo, que el Señor los reprenda, para dañarle la vida espiritual suya, hablándole mal de todo el mundo. Usted tiene que denunciarlos, o cuando llegue a hablarle mal de alguien, entonces dígale, hermanito, hermanita, ven acá, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por el hermano que usted está hablando. Señor, bendice al hermano, Dios mío, ayúdalo. Si tiene aceite en la mano, si tiene aceite por ahí cerca, échale aceite en la cabeza y reprenda al demonio chismoso. Y verá usted que nunca más va a venir. Nunca más. Al chismoso, a los espías del diablo, hay que denunciarlo y reprenderlo y echarlo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para, dice que, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos. No. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Reducir. Tratar de reducir. Porque el diablo no sabe multiplicar. Amar. El diablo lo que sabe, ni sabe sumar tampoco. Él no sabe sumar, lo que sabe es multiplicar. Perdón. Sabe, es dividir, dividir y restar. Dividir y restar. Es lo que sabe el diablo, que el Señor lo reprenda. Claro, él multiplica, pero son los problemas. Que el Señor lo reprenda. Amén. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con ese fulano, que el Señor lo reprenda. Porque él lo que quiere es reducirnos a nada. Reducir las iglesias, reducir a los ministros a nada. Levantarles malos testimonios para que se reduzcan a cero. Y no tengan moral ni para hablar. Por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado con esas personas que se encargan de reducir la imagen de Jesucristo en primer lugar y también de los ministros de Dios. Los verdaderos ministros de Dios. Que Dios nos ayude. Nos ayude de esos infiltrados. Nos guarde de esos espías que andan buscando la manera como hacernos caer y reducirnos a nada. Que el Señor lo reprenda porque nosotros tenemos la fuerza del Señor. La misericordia de Dios es nuestro favor y Él nos va a ayudar para seguir adelante. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Amén y Amén. La gloria pertenece al Señor. Amén. Estamos estudiando Gálatas capítulo 2. Me corresponde el versículo 5 en adelante. La vida ministerial de Pablo. Pablo acostumbraba, como dice nuestro hermano Puerta, nunca ande solo. Andaba acompañado en esta ocasión, como siempre, con Bernabé y también con Tito. Llegaba a una parte y conseguía un buen creyente como Timoteo. Los enamoraba para Cristo y los convertía en misioneros. Haciendo, si uno es misionero, uno tiene que hacer misionero. Si uno es pastor, haga pastores. Y Él se reportó allá a Jerusalén. Había ido una vez, duró como 15 días. Solamente tuvo una conversación con Pedro, con algunos discípulos. Pero no hubo la reunión cuando Él fue por segunda vez a Jerusalén. Pasados 15 años, se oía sus comentarios. Porque Él huyó de Jerusalén. Recuerde que lo buscaban para matarle. Y Dios lo llamó a través de Bernabé cuando estaba en su casa. Lo llevó cuando estaba en el avivamiento. En aquella ciudad, junto con Bernabé. Y comenzaron su primer viaje misionero. Esas historias bíblicas narradas por el evangelista Lucas en el libro de los hechos. Y cuando Él va, Él cuenta lo que nos narra el capítulo 15 del libro de los hechos. Que cuando llegó con los hermanos, aquellos fariseos. Porque dice versículo 15, versículo 5 del libro de los hechos. Que los fariseos que habían creído, como no pudieron con el Señor. No, estudiaron la escritura. Venían de la religión fariseica. Entonces, se entregaron al Señor. Cuando supieron de que Pablo estaba predicando el evangelio. Y que había venido. Pero que Pablo no circuncidaba a los creyentes. A los gentiles. Por Asia. Y por todos esos sitios donde iba Pablo. Entonces, se pusieron muy furiosos. Y le dijeron, no Señor. Eso no puede usted hacerlo. Usted tiene que circuncidarlo. Para lo que nos están viendo por primera vez. No tienen conocimiento. Ese era un pacto. Pues que Dios había hecho con el pueblo de Israel. De circuncidar el prepucio. El miembro viril del hombre. Era un pacto. Que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y entonces. Ellos todos pues se circuncidan. Entonces Pablo les enseñó. Que él fue enviado por Dios. Para predicar el evangelio. También pues allí. A los gentiles. Y que no había necesidad de que se circuncidaran. Porque era un pacto para los judíos. Que él también era judío. Que él también era de Tarso. Que era un hombre santo. Consagrado a Dios. Y que no debían de hacerlo. ¿Por qué? Entonces en esa reunión. Pedro se levantó. Pedro había tenido una experiencia con el Señor. Y le dijo. Dios me enseñó. De que Dios no hace acepción de personas. Pero vemos en esta historia. Lo que narra Pablo. Contándole a los Galatas. La autoridad. Él no se sintió derrotado. Porque alguien le dijo. Tiene que hacer esto. Él defendía lo que el Señor le había enseñado. Que el evangelio no tiene ni mudanza ni variación. El evangelio de Pablo. Tiene que ser igualito que el evangelio de nosotros. Hay gente que predica el evangelio. Pero no le gusta orar por los enfermos. Hay gente que le gusta hablar del evangelio. Pero no le gusta hablar en lengua. Pero todo eso comprende el evangelio. Porque en el aposento alto Jesús no permitió que nadie se fuese a predicar. Si no recibían el Espíritu Santo. Por eso comienza el versículo 5. Dice Pablo. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Cuando ellos me dijeron a mí que tenía que circuncidarlo. Y que enseñarles a ustedes que tenían que ser igual que nosotros circuncidarnos. Nosotros no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos bajo la gracia. Porque entiendan a ustedes que ya no estamos bajo la ley. Los sometimientos, este mandamiento. Ahora somos libres. Nadie nos puede nosotros volver a la esclavitud. Nuestra marca, nuestra circuncisión está en nuestro corazón. Hemos abierto una brecha en el corazón. Y Cristo ha entrado a nosotros. Un hombre pero de mucha autoridad. El apóstol Pablo defendiendo el evangelio que había recibido del cielo. ¿Por qué? Porque tenía una comisión. El apóstol de los gentiles. Es como si aquí de pronto la gente empezara a hablar. Que tenemos todos que circuncidarnos. Que tenemos que guardar los mandamientos. O las leyes que estaban establecidas para el pueblo judío. Entonces tendríamos que caer al ojo por ojo. Diente por diente. Mordisco por mordisco. Vamos a la gracia. Un nuevo pacto. Cuando el velo del templo se rasgó en dos. Entró la gracia para nosotros. Ya no es por obra. Ya no es por lo que nosotros hacemos. Sino por lo que Cristo hizo por nosotros. En la cruz del Calvario. Que nos vienen a hablar que cuando estábamos en el mundo teníamos pecados. Y que la sangre de Cristo no es efectiva. Y que tenemos que hacer una mirada al pasado recordando de pecados viejos. Y empezar a confesarlo haciendo inútil la sangre de Cristo. No, no, no. Cuando uno acepta al Señor de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Uno le abre la puerta del corazón al Evangelio. Cristo entra a nuestros corazones. Porque la Biblia dice está la puerta de nuestro corazón. Y llama Apocalipsis 3.20. Él entra a nuestro corazón y Él se sienta en el trono de nuestro corazón. Y es el que manda. Estamos bajo la gracia de la bondad que el Señor hace. Entonces Pablo le dice nosotros ni por ningún motivo accedimos a cambiar lo que Dios nos había enseñado. Y dice el versículo 6. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo. Los que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Cuando Pablo habla y dice de los hermanos de reputación. Pues nosotros sabemos que la iglesia primitiva había un hombre renombrado. Hombres que eran los líderes dentro de la iglesia. Como Pedro, como Juan, como Jacobo. Los que habían andado con el Señor. Que tenían su propia experiencia. Los que tenían la voz dentro de la iglesia, dentro de la organización de la iglesia primitiva. Pero Pablo no lo hace de una forma despectiva. Yo fui para allá después de 15 años y ellos no me enseñaron nada. ¿Por qué? Porque no quiere decir que él sabía más que los que estaban en Jerusalén. Sino que el mismo evangelio que ellos tenían era el mismo evangelio que él había recibido. El evangelio que ustedes recibieron en Jerusalén a través es que el evangelio a través de Cristo, a través de su gracia. Cuando yo voy y les digo a ustedes que ustedes son los directivos de la iglesia que está en Jerusalén. Porque de Jerusalén se le da la palabra de Dios. Yo vengo a presentarles el informe. Y les voy enseñando que solamente en el evangelio Jesucristo es la salvación. Entonces, de esa manera no había ninguna lucha contra la base sólida de lo que significa la salvación a través de la gracia. Ellos no me enseñaron algo diferente. Es la gracia a través de Jesucristo en el cual nosotros podemos ser salvos. Y no por las obras que nosotros podamos hacer aunque sean necesarias hacerlo. Recuerde que él escribió y le dijo que no es por obra para que nadie se gloríe. Bien, esas personas que tienen cierta reputación. En la obra tenemos gente que tiene cierta reputación o conocimiento. Son amados, son ancianos como el hermano Juan Flores. Aquí mismo en Guanare, el hermano Juan Flores. Y muchos pastores en las ciudades. En Carupano tenemos al pastor Franky Lobatón. En Margarita tenemos a Jonás Millán. En Valera tenemos a Ali Castañeda. Allá en Punto Fijo tenemos a nuestro hermano Ali. Sí, entonces tenemos muchas Saturnino Morillo en Quivo. Que tienen reputación, lo conocemos como hombre santo. Y entonces él les presentó lo que Dios les había enseñado. Y entonces él les dijo, lo que ellos fueran en otro tiempo yo no lo sé. Pero ahora como vinieron al Señor, ahora ellos son igual que yo. Una nueva criatura. Yo también en el mundo, en la religión que yo practicaba. Como era lo fariseo, también era perseguidor. Pero vino Cristo a mi vida, me cambió, me transformó. Y ese es el evangelio que le estoy hablando a los gentiles. Que conozcan a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de los hombres. Entonces dice el versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro es de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo Cristo que aceptaron la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo, de reconocer al Señor como el Salvador. Como lo hizo Tomás cuando le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando los discípulos entendieron que en ningún otro hay salvación. Que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Que no podemos dejar de callar. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Los milagros y las maravillas como practicaba la iglesia del primer siglo. Que salió con la persecución por diferentes partes. Ese mismo evangelio que ustedes viven allá, lo he vivido yo entre los gentiles. De tal manera que el evangelio no cambia. Lo único es la circuncisión. Porque nuestro corazón está para el Señor. Entonces debemos entender la palabra. Hermano, el poder del evangelio es la gracia de Dios. Pero usted que esté en su casa y crea que es un buen padre de familia y que es una excelente persona, le felicito. Pero no es suficiente para ser salvo. Usted puede ser una persona darivosa. Usted puede ser un caballero. Una persona muy honrada, muy honesta, querido por todo. Pero no es suficiente para ser salvo. La única manera para que el hombre y la mujer sean salvos es a través de una reconciliación con Dios. Entender que usted y yo hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Venimos a Jesucristo. Él nos limpia con su sangre y somos aceptos en el amado. Porque a todos los que creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Vive usted bajo la gracia? ¿Aceptó este evangelio? Hoy es un día excelente para que usted nos acompañe para integrar la gran familia de Dios. Porque Jesucristo vendrá a la tierra y nos llevará y estaremos eternamente en felicidad para gozarnos con el Señor. No, sálvese del infierno y de la condenación. No hay nadie que lo pueda salvar. Solamente Jesucristo a través de su sangre. Venga a Él hoy mismo. Mañana puede ser o es demasiado tarde. Este es el evangelio, el evangelio de la gracia. Que Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con esta enseñanza preciosa de nuestro hermano Levi García Zúmbere. Amigo suyo todos los días. Que Dios me le bendiga, pastor. Que Dios bendiga a la gente del cielito. Que Dios bendiga a los del cielote y a los cinco continentes que están entrando por este portal. De verdad que estamos en una enseñanza donde encontramos a un Pablo que la enseñanza que dio a los corintios la está llevando también a los hermanos en Gálatas. Parece ser que donde quiera hay infiltrado, como dijo el hermano pastor a Dios a través de él. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado acá. Pero sabemos también que es necesario que todas estas cosas acontezcan para saber quiénes son los que han de salir aprobados. Ojalá nosotros estemos entre los aprobados porque los aprobados son los que van a entrar en el reino de los cielos. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pase lo que pase, este... El apóstol Pablo dijo, a mí no me importa. Bueno, la palabra importa la refirió acá en un sentido de lo que estaban interrumpiendo. Bueno, ellos están interrumpiendo. Nosotros vamos a hacer defensa de este evangelio, pero sin embargo voy a seguir manteniéndome en la misma conducta, en el mismo ejemplo. Y eso es lo que Dios quiere, que demos ejemplo. Si usted quiere, oiga bien, y esto vea bien lo que hoy Dios le está hablando, lo que nos están observando por la televisión y lo que nos están oyendo por la radio, sepa que lo importante de todo esto es que usted alcance gente para el reino de los cielos y usted también vaya al reino de los cielos. Siempre va a encontrar usted gente que se levante, gente infiltrado. Y usted no se debe amilanar por eso, porque la Biblia dice bien claro en Tito, y me gusta mucho este texto y por eso lo refiero, capítulo 2, versos 7 y 8. Él dice que seas ejemplo en todo, y el 8 dice para que el diablo no tenga nada de qué hablar de ti. Siempre habrán los infiltrados que son representantes del diablo y cuando hablen, que hablen mintiendo, mintiendo. Y acá tenemos entonces bien clara la situación. Fíjese que a mí me toca el versículo 9, pero el versículo 9 acá tiene, de antesala tiene el versículo 8, pues, que es su contexto. Comienza, dice, pues, el que actuó, que habló nuestro hermano Henry, en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, que así, que el mismo Dios que actuó en Pedro, que actuó en Juan, es el mismo que está actuando en Pablo, en Bernabé, en Tito, y que hoy está actuando en nosotros, porque la Biblia dice bien claro, lo dice la Biblia, no lo digo yo hebreo, 13, 8, que el Dios de ayer es el Dios de hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue siendo un Dios veraz. Dios sigue siendo un Dios de amor. Y Dios sigue esperando creyente y gente que le sirvan de todo corazón, con espíritu de verdad. Él dice allá en 2 Timoteo 2, 13, que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Así es que hoy en esta mañana, mire lo que le dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Quiénes reconocieron la gracia que Dios le había dado a Pablo, a Bernabé y a Tito, que eran los que estaban trabajando entre los gentiles ahora? Era Dios el que le había dado la gracia y ¿quién la había reconocido? Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Qué era lo que eran estos? Considerados como columnas. Quiere decir que una columna tiene que dar ejemplo. Y quiere también decir que si es la columna de ejemplo, quiero decir que los bloques que son la pared, un sentido figurado, también tienen que dar ejemplo. Y cuando todos damos ejemplo, entonces empieza a extenderse el reino y ahí es donde se salvan los drogadictos, se salvan los borrachos, se salvan los políticos, se salvan los homosexuales, se salva el pecador, porque donde abunda el pecado, cuando estamos dando ejemplo, sobreabundará la gracia. Y habrá muchos que dirán, bueno, yo me vengo a entregar porque este hombre a mí me está dando ejemplo. Yo lo ofendí, yo lo golpeé, dije toda cosa de él y nunca embistió contra mí, sino que al contrario le daba la gloria a Dios. Entonces, eso son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Cómo era que tenían que andar? En compañerismo. No pueden andar dos juntos, sino andan de acuerdo. Y ellos andaban de acuerdo. Y es lo que decía Dios a través del hermano Juan Luque, que el enemigo tratará todo el tiempo de infiltrarse. ¿Para qué? Para tratar de disminuir, para destruir. Pero recuérdese que si nosotros nos mantenemos unidos en compañerismo, como hermanos, como amigos, Dios nos va a dar, ¿qué? Dios nos va a dar la victoria. Aquí nosotros tenemos una enseñanza bien clara, y es lo que Dios quiere. Ahora, la diestra significa la derecha. Quiere decir que van aprobados por el cielo y van aprobados por las columnas. No andan como no andan, no andan por allí saltando como la pelotica de ping-pong. Que andan de un lugar en otro. Y andan buscando siempre la solución en las iglesias, en las iglesias. Y cuando el problema no está en la iglesia, sino en él mismo. Y tienen que cambiar. Tienen que dejar que Dios modere su carácter. Y para dejarse moderar su carácter, tienen que andar en compañerismo. Bueno, yo no vengo con ventajismo. Yo quiero ayudar y que me ayuden. Así es que se va a extender este reino. Y es como, dice el doctor Puerta, pues como la miel que la busca la mosca. Ahora, fíjese, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Todo hágase decentemente y con orden. Aquí vemos que unos iban hacia dónde? Hacia los gentiles. Y otros iban hacia dónde? Otros iban hacia la circuncisión. Se estaba trabajando en los dos términos porque para eso apareció Jesucristo. La Biblia dice en San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Y no apareció Cristo para destrucción del mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Y por medio de quién Cristo va a salvar al mundo? Por medio de la iglesia. Y por medio de quién? De los que tienen ministerio, pero que tienen que estar unidos. Cuánto alaban su gloria. Estamos contentos con esto, cielitos. Amén. Lo estamos entendiendo. Palabra santa. Y yo creo que el cielote también y los cinco continentes también. Ya me queda acá el 10 que dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Se da cuenta, aquí los pobres no pueden ser olvidados. En ningún ministerio los pobres pueden ser olvidados. Hay personas que a veces salen imitando pobres, se quieren dar de pobres para estar tratando de vivir de las personas generosas. Yo creo que Dios lo conoce y nosotros también debemos de conocerlo y exigirle si en verdad necesita lo que está pidiendo. Pero los pobres no se pueden olvidar. Entonces la columna, Dios primeramente, Dios primeramente, en el Salmo 41 Dios dice que el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y esa es la orden que él da. Y dice también que mullirá su cama en medio de la enfermedad. El que piense en el pobre, en medio de la enfermedad Dios le va a ablandar su cama, o sea, le va a ablandar sus problemas porque Dios va a estar con él. Pero las columnas, entendiendo que era una orden de Dios, ellos también se la pasan a ellos. Y los que recibieron la orden, que era Pablo, Bernabé y Tito, el trabajo lo aceptaron, la orden con diligencia. ¿Cómo la aceptaron? Con diligencia. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que seamos diligentes en hacer el bien. Concluyo diciéndole que Gálatas 6.9 dice que no desmayemos porque a su debido tiempo, si hacemos el bien, recibiremos recompensa. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Que bueno hermano, esta cosa que hicieron con Pablo, con Bernabé y Tito, ¿no? Jacobo, Cefas y Juan, reconociendo. O sea, qué importante reconocerle al que tiene mérito y que reconocerse lo que tiene mérito. Amén, pastor, amén. Ellos, hermano querido, viendo de que la gente de verdad estaban dispuestos a trabajar, entonces, ¿qué hizo Jacobo, Cefas y Juan? Le dieron la mano. En señal de compañerismo. Sí, señor. Es mi compañero, hermano Juan. Y eso, ¿qué les quiso decir cuando les dio la mano? De aprobación. Echen para adelante, muchachos. Van bien. Ustedes van a trabajar con este tipo de personas. Lo que no les gusta es cortarse el asunto. Y nosotros trabajamos con los otros. Tranquilos, vamos a... Sin ningún problema. Hermano, a uno le gusta la tijerita. Dice el hermano Puerta, a otro no le gusta la tijerita. Entonces, Pablo, Bernabé y Tito seguían predicando lo que habían recibido por la gracia de Dios. Amén. Predicarle a los gentiles. Ah, pero, Jacobo, Cefas y Juan, ellos se iban por lo que ellos habían recibido. Seguían la tijerita. Porque la circuncisión era para los judíos. ¿O es para los judíos? Todavía. Todavía. En cambio, que los gentiles, nosotros, gracias a Dios, estamos libres de eso. No quiere decir con eso, hermano Henry, que se puede mandar circuncidar. Eso no hay ningún problema. Siempre hay alguien con la tijerita lista. Entonces, pero yo lo que veo aquí es considerar a las personas que trabajan. Hay veces que somos desconsiderados, dice la palabra, ¿no? Sí, pastor. Que sabiendo que el hermano Levy hace un trabajo y que nosotros no le demos importancia. Que cada uno de nosotros, a los demás, los tengamos como menos. No, yo creo que nosotros tenemos que darnos la mano. Hermano, hermanito, echa para adelante. No te desanimes. Dios está contigo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Adelante, hermano Levy. Amén, pastor. Ahora, cuando nosotros sabemos que alguien está predicando otra cosa, no le podemos dar la mano así. Y darle aprobación. Que Dios te bendiga, ¿no, Señor? Amén, bendito. Siéntete esa broma. Amén. Entonces, después que se le hace la oración y se arrepiente, entonces se le da la mano. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Ahora sí es verdad que va a hacer las cosas bien. El hermano Puerta dice, cuando él sabe de alguien que anda medio choreto y viene a abrazarlo, el hermano Puerta le dice, un momentito, ya va. Aguanta ahí. Primero, vamos a arreglar algunas cosas. Antes de darle el abrazo, entonces le dice, mira, que el Señor reprenda al diablo vagabundo. Tú estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto.